Lo que ya dije, que no es necesario repetir, también expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y la presidenta constitucional Dilma Rousseff, que enfrenta valientemente el golpe de Estado parlamentario promovido por la derecha oligárquica y neoliberal para revertir las conquistas sociales alcanzadas durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Planes de atentado al comandante en jefe, sabotajes, ataques piratas, aéreos y navales, formación de organizaciones contrarrevolucionarias, invasión armada, agresiones ideológicas y acciones constantes de la subversión política y ideológica, junto al bloqueo económico y financiero contra el país, han formado parte del escenario impuesto por el enemigo, donde nuestros combatientes han debido desempeñarse forjando una experiencia en la garantía del orden y la seguridad, aún a riesgo de la propia vida. Gracias. 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 Gracias.